Planteado y a recibir nuestro próximo invitado, Pablo. Sí, les contamos primero que hoy se va a llevar adelante una nueva reunión del Congreso de Intendentes. La idea es buscar acuerdos, consensos sobre los nuevos criterios para la distribución de partidas desde el Gobierno Nacional. Si se logra este acuerdo, pasaría a formar parte de la rendición de cuentas. Si no se logra, se podría prorrogar por un año más esta discusión. De este modo también se postergaría el reparto del Fondo de Asimetrías que creó el Gobierno para los departamentos más perjudicados. Sobre estos temas y otros temas, porque también les contábamos que hoy presenta un sector propio, es que recibimos al Intendente de Salto, Andrés Lima, que le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días y buenos gracias. Sí, hoy tenemos un congreso muy interesante, por lo que mencionabas. El fondo de asimetrías que fue creado en la rendición de cuentas del año pasado. El año pasado no pudimos llegar a acuerdos. Lo que sí se logró el año pasado fue no perder esos 250 millones de pesos. Quedaron para ser distribuidos en este 2022 junto con los 250 millones de pesos que se acumulan de este año. Con lo cual en realidad hoy serían 500 millones de pesos los que habría que distribuir entre las Intendencias. Hay una propuesta que en el día de ayer llegó, una propuesta que llegó a conocimiento de los Intendentes. Y si bien la rendición de cuentas tiene que entrar antes del 30 de junio, también tengamos en cuenta que luego hay un proceso de discusión de 90 días. 45 en diputados, 45 días en el Senado. Por tanto, no descarto que si hoy no se llega a acuerdo, tenemos por delante unos cuantos días, unas cuantas semanas. Incluso el Congreso de Intendentes está citado para diputados, para la Comisión de Diputados que va a analizar la rendición de cuentas para el día 20 de julio. Es decir que hasta el 20 de julio habría también plazo para que el Congreso siga discutiendo este tema. ¿Pero no la ves como que se pueda llegar hoy al acuerdo de acuerdo a las charlas previas? Puede ser, ojalá que sí. Ojalá que sí porque si lo resolvemos hoy, además es un tema que tiene ya casi un año de discusión. El único detalle que de repente puede evitar que hoy haya acuerdos es que la propuesta ingresó ayer, es decir, 24 horas antes del Congreso. Seguramente capaz, puede o no, surgir el planteo de algún gobierno departamental de analizar más detalladamente la propuesta. Si hoy hay acuerdo, bueno, sin duda de que eso facilita la discusión en el Parlamento. Si hoy no hay acuerdo, bueno, sepamos que esto no significa que no vaya a haber acuerdo porque reitero, tenemos 90 días en el Parlamento y el Congreso está citado para el día 20 de julio en diputados y eso también nos da tiempo. Lo que está claro es que es una buena partida, es un buen dinero. Para las intendencias es clave, es fundamental, se suma a todo lo que es la tarea que realizamos y en este momento creo que muchas intendencias coincidimos en que no es tanto un dinero o un recurso que de repente pensamos destinarlo a obras de carácter vial, porque en definitiva ya tenemos partidas con ese destino. Tenemos el Fondo de Desarrollo del Interior, tenemos el programa Caminería Rural. ¿Por qué no pensar que este recurso extra que no lo teníamos previsto, que no estaban los planes hasta la rendición del año pasado, ¿por qué no pensarlo en invertirlo en propuestas de desarrollo? Propuestas que signifiquen o que generen alguna movida de carácter productivo que genere el empleo, como en su momento, por ejemplo, en el caso nuestro, decidimos destinar parte del Fondo de Desarrollo del Interior a la construcción de la central hortícola del norte. No era un proyecto vial, no estábamos haciendo calles, no estábamos haciendo cordón cuneta, lo tradicional, sino una propuesta para fomentar, potenciar la horticultura. Creo que en ese sentido es una... Se podría ir a algo similar. Ahora, esto lo trabajaron hace un mes, ¿no? Con la OPP que plantearon los criterios, o la OPP planteó cuáles eran los criterios, digamos, para la adjudicación de estos fondos para cada departamento en base a la población, a la superficie, a las necesidades de cada departamento, ¿no? En ese sentido, ¿ustedes están de acuerdo con lo que se planteó por parte del Ejecutivo? Y en el caso suyo de Salto, ¿cómo sería? ¿O cuánto sería? Hay cuatro o cinco propuestas, ¿no? Está la del Poder Ejecutivo que presentó OPP en una instancia que tuvimos con el director Isaac Alfie. Después, algunas intendencias también, algunas intendencias han encomendado algunos estudios que van a ser también parte del insumo. El propio Congreso de Intendentes también ha encarado o ha solicitado un estudio sobre este tema para analizar las asimetrías que existen entre los distintos departamentos. Por tanto, tenemos en carpeta varias propuestas de cómo distribuir ese fondo a asimetría. Lo que sí estoy convencido es que tenemos que resolverlo este año. No deberíamos dejar pasar más allá del 20 de julio. Si no es hoy, no puede ir más allá del 20 de julio, porque está claro que los departamentos, pero más que nada, el ciudadano necesita de estos recursos y que los gobiernos departamentales, junto con OPP o con quien sea, podamos elaborar propuestas de desarrollo. Pero sí mencionar que, además de OPP, tenemos tres o cuatro propuestas que hoy van a estar todas sobre la mesa y, seguramente, ojalá que hoy surja acuerdo y si no... ¿Pero la propuesta de OPP le conforma a salto o está más inclinado a alguna de las otras fórmulas que están arriba de la mesa? No, de las propuestas que... A ver, en concreto, la única propuesta que conocemos es la de OPP. Después, los otros estudios todavía no han sido presentados. Ahí está. Todavía no han sido presentados. Y está claro que en el caso particular de salto, la propuesta que presenta OPP incrementa, de alguna manera, las expectativas que uno tenía sobre los recursos que podían llegar al departamento. Ah, supera las expectativas que tenía. Ah, o sea, estaría conforme. El tema de la atención ahí es que, digamos, como es una cantidad de dinero acotada, obviamente cada intendencia tiene intereses de tener lo mayor posible para su departamento. Eso va a ser parte de la discusión. Bueno, el fondo, digamos, los criterios que están en discusión sobre la mesa en función de cómo asignar los recursos, ¿cuáles son? O sea, ¿cómo se da esa discusión? A ver, hay varios criterios, ¿no? Hasta el día de hoy hemos escuchado cinco o seis criterios. Superficie del departamento, población del departamento, necesidades básicas insatisfechas que tiene cada departamento, el índice de promedios, perdón, el promedio de salarios que tiene cada departamento. También se ha planteado el nivel de desempleo que tiene cada departamento, el porcentaje de familias por debajo de la línea de pobreza. Son todos criterios que hay que, en definitiva, acordar. Según los criterios que se tomen, seguramente van a cambiar los porcentajes. Hoy, en concreto, hay una propuesta presentada por OPP, que es la que todos estamos en conocimiento. Después hay, reitero, estudios realizados por intendencias y por el propio Congreso, pero bueno, eso está para ser incorporado a la discusión y en función de eso tomar una definición. ¿Y cuáles son las tendencias que se están quejando, digamos, de alguna forma que no les gusta esta posibilidad, de que algunos reciban un poco más? No, yo creo que quejas en este momento no puede haber en la medida en que no están todas las propuestas sobre la mesa. Una vez que estén todas las propuestas, cada intendencia dirá, bueno, a mí, a nosotros nos interesa esta propuesta, a nosotros esta otra. Y bueno, ahí comienza esa etapa que el Congreso debe darse y que hemos demostrado, creo que en estos dos años y medio, casi hemos demostrado, esa capacidad de poder llegar a acuerdos más allá de las diferencias. Pasó con muchos ejemplos, pasó con lo último fue, luego de seis años, el poder generar un sistema único en cuanto a la aplicación de sanciones por instrucciones de tránsito. Por eso yo no descarto de que más allá de las distintas propuestas y las diferencias que pueda haber, busquemos el consenso que ha sido característico. Hace 12 años que el Congreso decide por consenso, desde el año 2010. Y creo que en esa línea nos hemos mantenido y convencido de que podremos hacerlo de acá al 20 de julio. Y si no se llega a un acuerdo con estas características... No sería bueno. Pero implicaría que se vuelva a postergar otro año más o eventualmente queda de facto la respuesta o la propuesta de OPP. No, en caso de que no existiese acuerdo, que no sería bueno, en parte de base de que no sería bueno, no sería una buena señal, más que nada, no tanto para nosotros, sino para la población de cada uno de los departamentos. Pero si no se llegara a acuerdo... Serían 750 millones para el año 2023. Pero seguimos tirando la pelota para adelante... No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, yo creo que hay que resolverlo este año. Son millones de pesos, quiere decir que si son 750 el año que viene, o sea, los 250 del año pasado y los 250 de este, se van a ir desvalorizando en función de la inflación, ¿no? Por eso, por eso. Tampoco sirve. ¿Usted para su departamento, en qué lo tiene enfocado, digamos, ese dinero? Y la idea nuestra es poder generar, sí, políticas de propuestas o proyectos vinculados con la producción, con la producción y con el turismo. Porque creo que hoy, más allá de lo tradicional que está dentro de la competencia nuestra, calle, iluminación, residuos, tenemos también que ir pensando en algunas otras cuestiones como esta que mencionaba, la central hortícola, el puerto de Barcazas, o alguna otra que pueda surgir en aquella región. Bien. Bueno, hablemos ahora en lo que es estrictamente político partidario. Usted presentó hace algunos días su nueva agrupación política, Encuentro Federal Artiguista, con un acto de Montevideo, para, digamos, darle un poco de contexto a esta nueva agrupación, a este nuevo sector que usted ahora presentó y que lidera. ¿Cuál es la intención o cuál es el objetivo y por qué presentarlo en este momento? ¿Tiene que ver con una aspiración de alcanzar lugares más a nivel nacional con esta nueva agrupación o se está enfocando estrictamente en su departamento? En realidad, se va a hacer el día 30. Se va a hacer el día 30. No lo pudimos hacer el jueves pasado por problemas de salud. Incluso todavía algún síntoma queda, sobre todo en la voz. Quedó para el día 30, para el día jueves 30. Este espacio que en realidad lo que hace es, de alguna manera, tratar de que todas aquellas, de reconocer una realidad que existe en el interior del país. Y es la existencia de muchas agrupaciones departamentales. Uno recorriendo el país, nos hemos encontrado con esa realidad. Se venía hablando hacía tiempo de esto. Sí, muchas expresiones locales. ¿Qué es lo que hemos logrado en estos últimos meses? Y bueno, que muchas de esas expresiones locales se sumen a lo que es el ENFA. Hoy estamos hablando de más de 40 agrupaciones departamentales, sobre todo en el interior de nuestro país, que se han sumado al ENFA, que se sienten identificados, sobre todo por esa característica que pretendemos darle de mucha territorialidad. Y respetar por sobre todas las cosas al uruguayo o dirigente que está en el territorio, que es quien más conoce la realidad. Y eso, bueno, ha generado este crecimiento que ha tenido el Encuentro Federal Artiguista. Nos sorprendió que aquí también, en la capital departamental, hubiese interés también, porque aquí también hay expresiones o agrupamientos o movimientos de carácter social a nivel del departamento de Montevideo. Bueno, nos plantearon que también querían ser parte de este espacio político. Y por eso, el interés que tenemos en presentarlo aquí en Montevideo, hacerlo público. Es decir, también en la capital del país hay movimientos locales que tienen interés en formar parte de esta expresión, con el objetivo, claro, fundamental, de que el Frente Amplio pueda ser gobierno a partir del año 2025. En el caso nuestro, está claro que lo fundamental es el interior, porque es donde uno vive. Toda mi vida he vivido en el interior. No me imagino viviendo fuera del interior del Uruguay. Uno conoce algunas realidades, estamos conociendo otras realidades. Y creo que si el Frente Amplio aspira a ser gobierno en la próxima elección, tiene que crecer fundamentalmente en el interior. Y por tanto, el trabajo nuestro se está centrando, sobre todo, en ese interior del Uruguay. Tratando de llegar al Frente Amplista histórico, al Frente Amplista de las nuevas generaciones, al Frente Amplista que se alejó de la militancia, al Uruguayo que en algún momento prestó el voto y un día para el otro dejó de hacerlo, pero también, ¿por qué no?, algún Uruguayo que votó la coalición, que hoy no está conforme con la gestión de la coalición, y que se puede sumar a este espacio. Ahí ya se han sumado dirigentes de la lista que le daba Germán Coutinho al nuevo sector que se presenta ahora. La consulta es, ¿en qué lugar o hacia dónde se alinea dentro del Frente Amplio este nuevo sector que tú estás liderando? ¿Más cerca de quién? ¿Cómo podríamos definirlo? No, no, es un espacio que tiene vida propia, o por lo menos pretendemos que tenga vida propia. Pretendemos ser un espacio nacional y no nos alineamos con ninguno de los sectores que hoy existen dentro del Frente Amplio. O sea, es un espacio nuevo, distinto, o por lo menos pretendemos aportarle algo distinto al Frente Amplio, si fuera más de lo mismo o más de lo que ya existe, creo que no le sumaríamos al Frente Amplio. Tampoco pretendemos pescar dentro de la pecera, sino que creo que tenemos una gran oportunidad de trabajar en ese límite, ¿no? En ese límite, en ese votante que hay en el Uruguay y que cada vez aumenta en volumen, cada vez es más. Ese votante que fluctúa, que decide cuando llegan las instancias electorales, pero que está atento a todo lo que pasa en la vida política, que escucha y que luego toma una decisión. Creo que está el votante ideológico, está el votante que ya tiene decidido lo que va a votar y de alguna manera ese voto no cambia. Y después está ese votante fluctuante, que hoy vota un sector, mañana vota otro partido político, que cada vez más creo que es el que define las elecciones. Si uno analiza los últimos años y el Frente Amplio, votante Frente Amplista, 40% de la población, está claro que hoy cualquier expresión política, cualquier partido político del Frente Amplio, tiene que salir a la búsqueda de ese voto prestado, tiene que salir a la búsqueda de ese porcentaje que en este caso el Frente Amplio necesitaría para ser gobierno nacional. Y bueno, nosotros nos gusta ese desafío, nos movemos en ese espacio. Ha pasado en el Departamento de Salto, el otro día en Rivera se sumaron al encuentro federal artiguista referentes o dirigentes del Partido Colorado, del Partido Nacional, de Cabildo Abierto. Creo que hay que trabajar ahí en ese límite en ese sector de la población del votante. Y bueno, el tiempo irá si esto crece, si esto no crece. Pero el objetivo nuestro es sumarle desde el interior, porque entendemos que allí es donde el Frente tiene que crecer. Si el Frente crece en el interior, tendrá chance. Está bien, pero siguiendo con la pregunta de Paula, hoy podemos pensar el Frente Amplio, que está de alguna forma dividido o representado en algunos grandes bloques, simplificando. Pero bueno, está claramente el MPP por un lado, está el Partido Comunista por otro, está el espacio serenista o convocatoria serenista progresista que se está armando. Está eventualmente la serie de alianzas que llevaron, por ejemplo, a Carolina Cose a la Intendencia, o mejor dicho, a la candidatura de Gonzalo Sibila a la presencia del Frente Amplio, Partido Socialista, PVP, la lista amplia de Carolina Cose. Bueno, usted dice que esto vendría a ser otra cosa, como un quinto espacio dentro del Frente Amplio. De todas formas... Intentaremos. Intentaremos. Digamos, es una expresión que va a tener una vocación... Digamos, nace con un sentido electoral, buscando, por ejemplo, que usted llegue al Senado. A ver, nace con varios objetivos. Primero, que el Frente Amplio en el interior recupere espacios que perdió. Perdimos Intendencia, perdimos Municipio, perdimos Alcaldía, perdimos mucho. Ahora, ¿por qué perdimos? Creo que esa es la pregunta central. Creo que desde este espacio podemos, en base a un trabajo territorial fuerte, de mucha presencia, hacer volver a la militancia a quien se fue o hacer volver al Frente Amplio a aquel uruguayo que en algún momento prestó su voto. Ese es el primer objetivo. Después, por supuesto que hay objetivos políticos, si no, no participaríamos en la vida política. ¿Cuál es el objetivo político? Digo, bueno, que ese interior del Uruguay tenga la posibilidad, en un gobierno nacional del Frente Amplio, de tener incidencia, de estar en aquellos lugares donde se van a tomar decisiones, que en la distribución de los recursos, bueno, desde el interior podamos marcar algunos puntos de vista, que la región que tiene mayores dificultades, que es la región al norte del Río Negro, donde hay seis departamentos, donde viven más de 600.000 uruguayos, también esa región del país, bueno, pueda tener una expresión, pueda tener una voz, no la única, pero sí una voz que haga escuchar planteos, reclamos, sugerencias. Creo que ese es un objetivo que tenemos dentro de este espacio. Pero al final del día, cada uno de estos espacios va a tener que manifestarse o volcarse en una discusión de campaña electoral, por ejemplo, definiendo precandidaturas. Es difícil pensar en que cada uno de estos espacios, por ejemplo, tenga su propia precandidatura. Y ahí creo que entra la pregunta que hacía Paula de, bueno, este espacio, ¿cómo piensa moverse en ese terreno? Si piensa tener una expresión propia o quizás sí generar algún tipo de alianza con alguno de los otros sectores que también van a tener, porque algunos sí están ya más o menos se ven, están claros algunos nombres que están ahí y pertenecen a alguno de estos otros espacios. Yo creo que no se descarta nada. Si llegado el momento hay que definir el apoyo de una candidatura, se lo va a hacer. No es hoy lo prioritario. Hoy lo prioritario es otra cosa. Hoy lo prioritario es darle forma a esto. ¿Pero tú estarías dispuesto a competir en la interna del Frente Amplio? ¿Con la candidatura? Yo creo que es muy apresurado. Yo creo que los pies sobre el suelo. Porque ahora no puedes ir por la intendencia de vuelta, ¿no? O es el Parlamento o es... Nosotros lo que pretendemos es que ese interior, que muchas veces se ha sentido olvidado, porque esa es la palabra, que muchas veces se ha sentido olvidado, tenga la posibilidad. Y esto, bien o mal, se dirime electoralmente. Es decir, si esto no tiene una expresión electoral y no tiene apoyo electoral, va a ser muy difícil que lo que hoy estamos hablando pueda concretarse. Pero si no lo hacemos, es peor. Por eso nosotros decimos, ese interior que muchas veces, porque vivimos en un país tiene esas características que muchas veces no ha tenido la posibilidad de expresarse como quisiera, bueno, nosotros queremos ser, de alguna manera, una voz de ese interior, pero no para confrontar, lejos de confrontar, no, para sumarle al Frente Amplio, para sumarle al programa de gobierno, para sumarle a ese Frente Amplio Escucha que está recorriendo el país, con esa intención, con ese objetivo. Lo que se ha dicho mucho por parte del Frente Amplio es justamente que la coalición de izquierda perdió el gobierno en la elección pasada por justamente haberse olvidado del interior o haberse alejado del interior. Y de hecho, bueno, usted es uno de los tres intendentes que tiene el Frente Amplio en el país. Su idea es, o sea, mejor dicho, su visión es que actualmente el Frente Amplio sigue con partidos que son muy centralistas o con sectores que son muy centralistas y no están todavía, cuando ya se está a la mitad del actual gobierno, apuntando a esos votantes o a esos sectores que perdieron el contacto con la izquierda o con el Frente Amplio. Fernando Pereira le ha dado un movimiento al Frente Amplio que no lo tenía. Desde que asumió Fernando... En el interior. En el interior. Desde que asumió Fernando Pereira le ha dado esa impronta y nosotros lo valoramos muy positivo. Permanentemente hay actividades en el interior. Es decir, creo que el 27 de marzo, uno de los desafíos que dejó el 27 de marzo era saber qué pasaba el día siguiente. Es decir, toda esa movida que hubo, todos esos dirigentes nacionales que durante los 60 días fueron al interior, uno y otro día, ¿iba a mantenerse, iba a continuar luego el 27 de marzo? En buena medida, sí. En buena medida uno lo que ve es que quedó atrás el 27 de marzo, el pueblo se expresó, decidió, pero la fuerza política ha continuado con ese trabajo de ir al interior que es lo que se ha reclamado. En ese sentido, Fernando Pereira está haciendo una buena tarea. Nosotros le agregamos lo nuestro, así como hay muchos otros dirigentes del interior que también está aportando. Lo que también vemos es, hay muchas expresiones electorales dispersas, cada una trabajando en su territorio. Ahora, si logramos amalgamar, si logramos generar un espacio federal, por eso lo de encuentro federal-artiguista, un espacio federal, en donde cada uno mantiene su identidad, en donde cada uno aporta a un colectivo, y hay una coordinación, y eso lo volcamos al Frente Amplio, y sí, le estamos, o de alguna manera estamos intentando fortalecer el Frente Amplio en el interior del país, en donde entendemos es clave para la próxima instancia. Y vos buscas ser como un líder del interior, algo así, más allá de tu departamento. Y estamos sumando, sí, estamos sumando, mencioné, hay más de 40 agrupaciones departamentales que hoy son parte del encuentro federal-artiguista, pero que hasta antes de esta posibilidad, hasta antes de la creación del ENFA, bueno, su trabajo político estaba restringido a su ciudad, a su municipio, a su región. Creo que a través del ENFA, bueno, se da la posibilidad de poder llegar a otros ámbitos, de que su voz se pueda escuchar a nivel nacional. Nosotros a través de la Liga Federal, que integra el ENFA, la Liga tiene un lugar en la mesa política, tiene un lugar en el secretariado, tiene lugares en el plenario nacional, es decir, son espacios dentro de la fuerza política, en donde cada una de estas expresiones locales, puede llegar, puede plantear, puede hacer conocer su inquietud, unida y vuelta, creo que eso es fundamentalmente lo que uno está intentando hacer con este espacio político, integrado fundamentalmente por expresiones locales, que si cada una está por su lado, la historia es una. Ahora, si sumamos, nos juntamos, si tenemos objetivos claros, seguramente vamos a tener otra incidencia dentro de lo que es la fuerza política, sobre todo al momento de tomar decisiones, y si el Frente Amplio es gobierno a partir del año 2025, tendremos la posibilidad también de estar presente dentro de los lugares o espacios donde se toman decisiones. Y sí, el objetivo en este caso es poder llegar, ser parte del próximo Parlamento Nacional a través de la Cámara de Senadores, pero para ser una voz del interior y para ser una voz que pueda representar a esos tantos interiores que tiene el Uruguay. Bien. Gracias, Intendente de Salto Andrés Lima. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Amigos,